El estado fenológico En el ensayo hay variedad de ciclo intermedio corto, intermedio largo pero están muy parecidos, hay cierta heterogeneidad en los estados fenológicos que van desde mediados de antesis hasta tres cuartos de grano lechoso formado esa heterogeneidad es propia del efecto que provocó las heladas que algunos macoyos fueron dañados y se atrasaron pero están parecidos tanto los grupos más cortos como los grupos más largos y con respecto a rendimiento se ve una importante cantidad de espigas si bien algunas son de un tamaño mediano a chico pero posiblemente estén los 50 quintales o quizás más alguna variedad La fecha de siembra fue el 16 de junio y uno de los objetivos que persigue el ensayo es un ensayo comparativo de rendimiento es decir, hay 26 variedades que aportan distintos semilleros y bueno, ese es el objetivo fundamental y después nosotros lo que estamos haciendo a través de un grupo cambio rural de acá de productores de la zona que el campo este, el productor es miembro de ese grupo también es, estamos haciendo una recorrida para evaluar enfermedades estado fenológico y distintas cuestiones más específicas del cultivo bueno, sí, la campaña arrancó media complicada con la lluvia bastante seco, se sembró con lo justo poca humedad nacieron, bueno, cayeron algunas lluvias chicas ahí al principio y con eso nació pero bueno, fueron medios desparejos los nacimientos incluso en algunas partes hubo alguna falta de planta pero bueno, después compensó bastante con el macoyos y tuvo una buena fertilización inicial y eso ayudó bastante bueno, las recorridas que hicimos anteriormente la verdad que los veíamos muy afectados por las heladas, hubo quemado de hojas, hasta muerte de macoyos pero en lo que vimos hoy, la verdad que la recuperación fue muy buena puntualmente en este campo, hubo algunos lugares en esta misma zona que las heladas afectaron más los cultivos se vio más en cebada que en trigo como que afectó más a la cebada y también depende del manejo que hicieron los productores por ejemplo, los lotes que fueron trabajados en siembra directa con mucha cobertura lotes que venían con mucha cobertura la helada los afectó más en los que trabajaron con labranza convencional menos y también depende del antecesor si era sobre soja, por ejemplo, de primera una cobertura normal los daños no fueron tan importantes recorrer ver si aparece alguna enfermedad algún insecto ir monitoreando es fundamental para detectar de manera rápida y temprana que aparezca algún problema que pueda afectar el desarrollo del cultivo bueno, puntualmente en este ensayo se realizaron dos aplicaciones de fungicida la primera aplicación se realizó hace ya más de 30, 40 días que fue con un fungicida doble mezcla que se llama de triasol más trivirulina en ese momento había en algunas variedades había una incidencia importante de roya roya anaranjada y roya amarilla y después en general no fue un año sacando variedades que son muy susceptibles no fue un año de tanta presión de enfermedades porque también fue seco y eso como que frenó un poco el avance de la enfermedad pero las variedades que son susceptibles siempre se enferman se terminan enfermando y después se realizó hace poquitos días una otra aplicación de fungicida ya con un producto más nuevo que tiene carboxamida y aparte de triasol y trivirulina y también se le agregó insecticida porque había presencia de algunas chinches algún pulgón y lo que observamos hoy que el control fue muy bueno o sea, no vimos ningún síntoma de enfermedades y tampoco insectos así que fue muy bueno seguir el monitoreo de enfermedades si bien el producto se aplicó vimos que trabajó bien y es un producto que tiene una residuidad de 30 días o más así que con eso ya tendría que estar cubierto hasta fin de ciclo por enfermedades foliares pero bueno hay que seguirlo puede aparecer algún insecto algún pulgón si sigue el año seco y bueno y si sigue acompañando el tiempo como hasta ahora que está fresco y con una insolación importante va a completar un buen llenado de granos siempre tenemos encontramos acá en el campo de la familia López apertura para bueno primero para hacer los ensayos en todos los ensayos acá de la red de Coninta y AFA de hace varios años y siempre podemos venir a observar distintas variedades que muchas que son nuevas que van a salir al mercado el año próximo tanto de trigo en este caso pero bueno también de soja y de maíz y está bueno verlas en un ensayo así comparativo para ver cuáles son las características del potencial que tienen no, bueno la verdad que no es ninguna molestia y es bueno también estar al día y ver los avances que hay en desarrollo de nuevas variedades nuevos híbridos y de paso bueno también sirve para los datos sirven para todos posiblemente como las heladas retrasaron un poco el ciclo fenológico del trigo posiblemente se atrase un poco la cosecha también si sigue fresco así eso también retrasa un poco el llegado de la cosecha pero posiblemente entre el 5 y el 10 de diciembre sería una fecha que puede estar para procesarse de la cosecha de la cosecha y el 10 de diciembre y el 10 de diciembre y el 10 de diciembre de la cosecha y el 10 de diciembre y el 11 de diciembre